estéril co 12 kilovatios unidad de control de temperatura del calentador de proceso de aceite caliente portátil de una zona con circuito de agua de enfriamiento modelo m2 b9016 j1 número de inventario de cm 5510 ahora encenderemos la unidad y configuraremos la unidad para que alcance su temperatura máxima de funcionamiento y 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 la unidad ha alcanzado su temperatura de consigna ahora iniciaremos el proceso de enfriamiento y 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 la unidad ha alcanzado de forma segura la temperatura adecuada para apagar la unidad esto concluye nuestra demostración en vídeo gracias por mirar y haga clic en el link a continuación para visitar nuestro sitio web para obtener la unidad y 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